Alta y delgadita, güerito, ojos claros, con cuerpo de diosa, cara angélica, lindos ojos verdes y labios carnosos, piel de terciopelo, no he visto otra igual. Aparte de hermosa y de muchos talentos, es sencilla y noble, dulce de verdad. Brilla con luz propia, es una empresaria, está hecha a mi talla, mujer ideal. Tiene piernas largas y buenas caderas, cintura de avispa y pechos de amor, sus labios sensuales que son muy carnosos, cuando me platican invitan a besar, su mirada tierna con sus ojos verdes, y su lindo pelo la hacen más sensual, con sus movimientos al ir caminando, me va torturando y quiero pecar. Amable y sencilla, bonita y alegre, buenos sentimientos y de buen corazón, mirada profunda con ojos de gato, reflejarme en ellos ahora es mi ilusión. Ya no había soñado con alguien tan bella, pero al verla a ella, me puse a soñar. Desde ese momento, me siento más vivo, dame tu cariño, no me hagas rogar. Tiene piernas largas y buenas caderas, cintura de avispa y pechos de amor, sus labios sensuales que son muy carnosos, cuando me platican invitan a besar, su mirada tierna con sus ojos verdes, y su lindo pelo la hacen más sensual, con sus movimientos al ir caminando, me va torturando y quiero pecar.